Con el objetivo de trabajar de una manera más teórica, este sábado 23 se realizará la primer jornada lingüística en la Universidad Latina de México, dirigida a docentes de cualquier lengua. El evento se desarrollará en las instalaciones de la universidad, donde se espera contar con la participación de 150 docentes. Cintia Leal, coordinadora del Centro de Idiomas de la Universidad Latina de México, indicó que esta jornada es dirigida a docentes de cualquier lengua, como español, inglés, francés, italiano, alemán y japonés. Entre las personalidades que vienen a la conferencia magistral, la va a dar la doctora Lina Signoret Dorcas Berro. Ella es la directora del CELE, del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, que es la institución más prestigio a nivel nacional en la enseñanza de idiomas. Viene una doctora en lingüística aplicada. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, para que aquellos que piensan que un docente, ser docente de idiomas es algo muy sencillo, no, pues hasta podemos llegar a ese nivel, ¿no?, de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Durante las jornadas se estudiará cómo se transforma el cerebro durante la apropiación de la lengua, así como los efectos socioculturales que hay detrás de cada idioma, donde se explica que sólo se educa en forma y no en la lengua. Entre los invitados que asistirán se encuentra la directora del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, John Flores, un colombiano especialista de lingüística aplicada. Pues ya estamos caminando hacia la gestión del conocimiento, pensando en que en la medida en que nuestros docentes estén mejor preparados, vamos a tener mejor resultado en nuestros alumnos. Y también respondiendo a la función de la universidad de que no nada más es transmitir conocimientos, sino que hay que generarlos. Con imágenes de Rogelio Barajas, informo para Vianoticias, María de la Paz Rodarte.